Amigas y amigos usuarios de mototaxis, por tu seguridad y un buen servicio, depende a la mototaxi al cual tú estás subiendo. Tienes que verificar que el mototaxista tenga SOAT, sticker de circulación de la Municipalidad Provincial de Canchis, y muy importante, que en el asiento del pasajero esté en un lugar visible el sticker y el número de la asociación a la que pertenece y la placa de la mototaxi. Y si no tiene nada de eso, por tu comodidad y seguridad, no te subas. Formalízate, amigo mototaxista, en una de las cinco asociaciones de la ciudad de Sicuani. Te lo recuerda, la Asociación de Mototaxistas Nuevo Amanecer, Candamo, Canchis, Los Incas, Reservistas y la Municipalidad Provincial de Canchis. Trabajamos coordinadamente por un Canchis digno y moderno. ¡Gracias!